Dictado, tema 3. Lengua castellana, segundo de la ESO. Las tierras más allá del polo norte. Las tierras más allá del polo norte. Las tierras más allá del polo norte. Existen numerosas leyendas. Existen numerosas leyendas. Existen numerosas leyendas. Acerca de lugares desconocidos ajenos a los mapas. Punto y seguido. Acerca de lugares desconocidos ajenos a los mapas. Punto y seguido. Acerca de lugares desconocidos ajenos a los mapas. Punto y seguido. Una de ellas gira en torno a la existencia de un paraíso ignoto en el polo norte. Una de ellas gira en torno a la existencia de un paraíso ignoto en el polo norte. Una de ellas gira en torno a la existencia de un paraíso ignoto en el polo norte. Cuyos habitantes aborígenes son hombres de proporciones gigantescas. 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 Y en el que todavía subsisten los mamuts. Punto y seguido. Cuyos habitantes aborígenes son hombres de proporciones gigantescas. En el que todavía subsisten los mamuts, punto y seguido. Y en el que todavía subsisten los mamuts, punto y seguido. Nadie habría explorado esas tierras, coma. Nadie habría explorado esas tierras, coma. Nadie habría explorado esas tierras, coma. Debido a que han surgido en el interior de la tierra, coma. Debido a que han surgido en el interior de la tierra, coma. Debido a que han surgido en el interior de la tierra, coma. En un pliegue cercano al eje magnético, coma. En un pliegue cercano al eje magnético, coma. Y a ellas se accede a través de misteriosos ríos. Y a ellas se accede a través de misteriosos ríos. Y a ellas se accede a través de misteriosos ríos. Que se hielan al emerger a la superficie, punto y seguido. Que se hielan al emerger a la superficie, punto y seguido. Que se hielan al emerger a la superficie, punto y seguido. Es, coma. Sin duda, coma. Una leyenda que no merece ningún crédito, coma. Una leyenda que no merece ningún crédito, coma. Pero hay personas que se la han tomado muy en serio, punto y seguido. Pero hay personas que se la han tomado muy en serio, punto y final. Pero hay personas que se la han tomado muy en serio, punto y final. Las tierras más allá del polo norte. Existen. Existen numerosas leyendas acerca de lugares desconocidos, ajenos a los mapas, punto y seguido. Una de ellas. Una de ellas gira en torno a la existencia de un paraíso ignoto en el polo norte, coma, cuyos habitantes aborígenes son hombres de proporciones gigantescas y en el que todavía subsisten los mamuts, punto y seguido. Nadie habría explorado esas tierras, coma. Coma. Debido a que han surgido en el interior de la tierra, coma. En un pliegue cercano al eje magnético, coma. Y a ellas se accede a través de misteriosos ríos que se hielan al emerger a la superficie, punto y seguido. Es, coma, sin duda, coma, una leyenda que no merece ningún crédito, coma, pero hay personas que se la han tomado muy en serio, punto y final.